WeMath es una experiencia de aprendizaje que logra que los alumnos se emocionen con las matemáticas, las comprendan y mejoren sus resultados. WeMath es la solución al problema actual, el fracaso de los alumnos en matemáticas, la múltiple oferta que no responde a las necesidades de los colegios, la frustración en toda la comunidad educativa y la percepción negativa de dicha asignatura. WeMath es una experiencia de aprendizaje emocionante. Los estudiantes recorren los contenidos de la mano de personajes que los acompañan todo el curso, viviendo aventuras, obteniendo poderes matemáticos que les permiten resolver desafíos y conseguir recompensas lúdicas. WeMath es una experiencia de aprendizaje que asegura la comprensión, propone un enfoque de la enseñanza en el que se conceptualiza a partir de lo concreto. El error se utiliza como base para construir aprendizaje, se fortalecen las habilidades de razonamiento y la capacidad de resolución de problemas del alumno con poderosas herramientas analógicas y digitales que le ayudan y dan retroalimentación. WeMath es una experiencia de aprendizaje que logra resultados demostrables. Facilita la monitorización de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente puede tener la visión del progreso de cada alumno y de su aula a través del panel de control o Dashbar. Los resultados están estandarizados y son comparables. Las evaluaciones están calibradas según la medida Quantile, que cuenta con más de 20 millones de usuarios en Estados Unidos. WeMath es una experiencia de aprendizaje con una secuencia pedagógica que garantiza el éxito. Diagnostica el punto de partida. Estructura la enseñanza-aprendizaje en tres fases. Facilita el seguimiento del progreso, comprueba la eficacia del proceso y permite la intervención personalizada. Y evalúa los conceptos, los procedimientos y su aplicación. WeMath es una experiencia de aprendizaje que acompaña a los profesores con formación y coaching especializado, a los directivos en la analítica de datos para tomar decisiones, y a los padres con charlas informativas y con la guía para las familias. WeMath es una experiencia de aprendizaje avalada.